Muy buenas, es viernes 20 de marzo de 2015. Hoy el sol se ha apagado por un eclipse en parte de Europa, pero no importa. ¿Por qué? Porque hoy vengo muy elegante y es el Día Internacional de la Felicidad. Ahora vamos a hacerte feliz con 5 aplicaciones que debes probar este fin de semana. La primera aplicación que debes probar este fin de semana se llama Planet Quest. Según sus desarrolladores, se trata del primer juego rítmico que ha sido hecho por un perro. Si lo pruebas, no solo te lo pasarás bien con un juego original, sino que acabarás moviendo la cabeza al ritmo de la música y los toques de tu dedo. La segunda app que debes probar este fin de semana se llama MirCAD. Se trata de un servicio que te permite retransmitir en directo, desde Twitter, cualquier evento. Un solo botón y empiezas a retransmitir para todos tus followers. También puedes programar la retransmisión. Así podrás comentar en directo y en vídeo tu primer café de la mañana, por ejemplo. Si no tienes iOS 8, otra opción se llama Stream. Disponible tanto para iPhone como para Android. La tercera aplicación que te recomendamos probar este fin de semana se trata de la Suite Ofimática de Office 2016, al menos la previa. La semana pasada te hablábamos de la versión para Mac, pero esta semana se trata de la versión para Windows. Y tiene sus diferencias. Por ejemplo, ventanas mucho más coloridas, un apartado de documentos recientes mejorado y Tell Me, una barra donde introduces lo que quieres hacer y el programa lo hace por ti. La cuarta aplicación que debes probar este fin de semana se llama Ori and Blind Forest. Un juego mágico, quizá con una historia no muy feliz, pero indudablemente encantador. Te proponemos otra inmersión en un mundo de plataformas que nunca dejará de sorprenderte y deleitarte, y en el que guiarás a Ori, un pequeño personaje que acabarás queriendo. Y la quinta aplicación que debes probar este fin de semana es de Avast y se llama Grime Fighter. Se trata de un limpiador que va a dejar como nuevo tu tableta o tu teléfono Android, incluso tu PC Windows. Grime Fighter borra la basura de tu teléfono para que vaya más rápido, hagas más fotos y puedas instalar muchas más aplicaciones como las que te recomendamos. Con estas cinco aplicaciones seguro que tendrás un fin de semana lleno de felicidad. Este domingo además se juega el gran clásico y de verdad, que gane el mejor de los dos equipos. Les deseo la suerte a los dos, son dos grandes equipos y bueno, que ganen mejor. Ahora suscríbete a nuestro canal y vuelve el próximo viernes para descubrir cinco aplicaciones más que van a iluminar tu fin de semana. Ah, os dejo aquí con un eclipse solar.